¡Suscríbete al canal! 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 Antimanchas, ¿vale? Y pensé, yo digo, bueno, como a mí lo que más me molesta son las manchas, ¿verdad? Pues digo, pues este sí es de la misma casa, es de la misma marca y tal, y es a base de cosas naturales y tal, pues me irá bien. Pero no, no, me hace daño. Y entonces se lo dije a la muchacha, digo, mira, es que en vez de comprarme este, me he comprado esto. Y dice, no, no, ahora tú no te puedes permitir una crema despigmentante porque es muy fuerte para tal como tú tienes la piel. Entonces me he vuelto a comprar uno de estos, 27 pagos, que vale. Pero bueno, me dan puntitos en caudalí y ya he visto que tengo para pedir, puedo pedir cualquier cosa gratis, agua micelar, tónico, cosas que no debo. Ya os dije que había reducido la rutina, ¿no? Pero que tiene que ser al mínimo. O sea, yo estaba buscando un paso intermedio entre el jabón, este, que me compré el de Bioderma, o sea, que esto es para pieles sensibles. Esto te irrita un poco, no mucho, pero un poco, y lo notas. Entonces yo buscaba un paso intermedio. Y la muchacha entonces me ha dicho, no, no, en vez de buscar pasos intermedios, lo que tienes que hacer es evitar que esto te haga daño. Y luego que esto tampoco te haga daño. Entonces espero que con esto, estando una temporada, esto se me vaya aplacando un poco más y se acabe por quitar. Pero las manchas las voy a dejar. No puedo hacer nada, no me voy a comprar más despigmentantes ni nada. Oye, ¿tengo manchas? Pues tengo manchas. En el vídeo de ayer o en el de antes de ayer, que grabé con el móvil cerca de la cara, y parece que tenga pecas, pero yo las voy a dejar tú. Entonces, lo que sí os digo es que no os olvidéis nunca del protector, porque todas estas manchas son de haber jugado con el sol durante mi juventud. O sea que no olvidaros nunca del protector. Aunque las tengas es igual, porque yo, por ejemplo, que las tengo, podría decir, pues ya he pasado el protector, si ya las tengo ya no se me van a quitar, ¿no? Pero aún así te pueden salir más. O sea que el protector, solar, barato, caro, mejor si puedes ir a la farmacia, ¿no? Pero barato, caro, pero no salgas nunca de casa sin el protector. Entonces me ha mandado esto, que venía el Zetafil. Viene así, ¿no? Esto vale 20 pavos. Viene así y te regalan la botellita pequeña. Digo, bueno, pues de momento uso la pequeña. Y entonces la muchacha me ha dicho, dice, esto es una loción limpiadora, ¿eh? Zetafil, loción limpiadora. Dice, entonces tienes dos métodos de usarlo. O bien con un jabón con agua, aclararlo con agua, o bien en una, como si fuera leche desmaquillante, que tú te la pones, yo nunca he usado leche desmaquillante, me gustan las aguas micelares. Como si fuera, pues eso, te la pones y luego te la quitas con un algodoncito. Y entonces me ha dicho la muchacha, prueba primero una semana o dos con agua, pero solo por la noche. Te limpias la cara con esto como si fuera un jabón y luego te lo retiras con agua. Y luego te pones el suelo. Sin pasos intermedios, sin agua de rosa, sin agua de manzanilla, sin nada más. Solo estos dos. Y por la mañana solo esto, sin lavarte la cara. No me hace daño, no hace apenas espuma, el cetafil este no hace apenas espuma. Y bien, bien, no me evita para nada, no te reseca para nada. Yo ya cuando lo probé en las manos, ya lo notas que no te deja la tirantez, que por ejemplo te podía dejar el bioderma. Que a mí, yo me decepcioné con el bioderma, porque coño, a ver, es caro, quiero decir que es especialista en piel sensible y tal, me llevé una decepción. Pero este no, no te irrita absolutamente nada y me ha ido muy bien. Entonces esta mañana he amanecido super guay, la cara no me pica. Lo que pasa es que es eso, que entonces no puedo comprarme el antimanchas, no puedo ponerme el antimanchas, y entonces ya, y es solo antimanchas, imagínate el antiarrugas, los tensoactivos no me van bien. Entonces ahora, pues no, porque a pesar de tener 48 años, pues por genética no tengo demasiadas arrugas. Entonces, vale, guay. Pero tarde o temprano, y por la edad que tengo, tengo ya 48, o sea, será más temprano que tarde, las arrugas aparecerán. Y más yo, que siempre estoy de mala leche y estoy con el ceño fruncido, o sea que más tarde o más temprano me saldrán. Y no me voy a poder poner crema antiarrugas. ¿Qué te parece? O sea, me arrugaré, me tendré que quedar con una pasa. No podré hacer nada. Ah, a lo mejor cuando me vengan las arrugas. La muchacha me ha dicho que esto que pueden ser fases. Dice, como estás también así, con el tiroides, para arriba o para abajo, ¿verdad? Haciéndote el tonto. También estás metida en la premenopausia, pues a lo mejor es una fase y luego pues tu piel se recupera y ya no te da más problemas. En fin, no lo sé. Bueno, pues eso, que está todo bien de la piel y del cuerpo pues eso, que no puedo hacer nada, que dice mi médico, que lo tengo en la genética y que pues adelgazo porque adelgazo. O sea, no adelgazo porque adelgazo. O sea, que no engordo, pues porque no engordo. Pero así que él puede hacer, decirme no. Dice, pues si no comieras, ¿verdad? Si eres una persona que adelgazas porque no comes, pues entonces sí te pueden mandar vitaminas y cosas. Pero claro, yo es que como. Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es viernes, ¡yupi! Es viernes, nos vamos a la conchi porque mi papá quiere comprar el jackpot, eso de la once, y nos vamos a dar una vueltecita por los patos para andar un poquito, ¿verdad? Y pues nada, ayer no pude acabar el vídeo, se me complicó la tarde, ya no lo acabé. Digo, pues lo acabo hoy, ¿verdad? Como tengo de por medio el de la dietbox, pues entonces vosotros no os dais cuenta de que yo no grabé ayer. Ya se ha visto mi pelo. ¡Oh, qué alegría, por Dios! Esto es otra cosa. Tú te levantas y ya... ¡Ay, me he roto una uña, porras! Tú te levantas y ya no tienes que hacer nada, mi pelo está bien, no tienes que preocupar de mojártelo ni nada. Y ves, ya va cogiendo su volumen, porque ayer cuando salí de la peluquería, eso sí que lo grabé, ¿no? Me parece que sí que os lo enseñé. Estaba súper aplastado. Dice mi marido, ¿qué te han hecho? ¿Dónde ha sido sin pelo? Y digo, nada, digo, ahora porque está planchado. Tú mañana espérate y ya verás cómo va cogiendo volumen. ¿Ves? Y hoy ya tiene más, o sea, vosotros os gustarrizado, pero tú, yo estoy muy feliz. Ya ha salido de la concha. 20 pavos que me gastan la conchito. De verdad, así pedía comprar el pan. Mire, me compré una cervecita y una pastita de Frankfurt. ¡Uy, se ha nublado! Yo no he venido así, en plan súper veraniego, para ver, tomar los últimos rayos de sol, pero hace frisquibili ya, y ya no da gustito de ir de tirante. ¡Qué lástima! Todo se acaba. Y bueno, pues eso, os voy a enseñar un ratito los patos, ¿no? Que ya os lo he enseñado mil veces, pero es que por aquí poca cosa más hay que enseñaros. Y luego nos iremos a casa, porque hay una niña, que ahora te saludaré como Dios manda, pero no me acuerdo del nombre, cielo, que me ha pedido que os enseñe el frigorífico, como lo tengo organizado. Pero vaya, que en mi frigorífico no hay organización. De hecho, en ningún rincón de mi vida hay organización. Pero bueno, yo te lo enseñaré, tal y como lo tengo, ¿eh? Tampoco me voy a poner a limpiarlo, para que salga mono en el vídeo. Tal como tengo el frigorífico, yo ahora te lo enseño. Ahí están los patos, ¿no? Yo vivo por allí detrás. Aquí está el mar. ¿Ves qué bonito? Y aquí están los patos. Mmm, ya, 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 está bueno esto. Como veis, en mi pueblo no hay nada sofisticado, no os puedo llevar a ningún centro comercial ni nada de eso. Solo os puedo traer a la naturaleza. Mirad, aquí tenemos nuestro agua y todo, ¿eh? ¿Ves? Agüita. Con el mar y agüita por aquí. Y entonces esto normalmente está lleno de peces y los patos que están allí, donde está esa gente, están los patos. Antes los dejaban ir sueltos por aquí, pero ahora han declarado, bueno, ahora no, el año pasado declararon este parque peso protegido, ¿no? Una, no sé cómo se llama, ahora buscar el letrero y entonces ya no pueden andar solos. Yo voy a ir un poco deprisa porque no me gusta estar aquí arriba, ¿qué quieres que te diga? Me da un poco de miedo estar en las alturas. Prefiero estar, ya ves tú que es poca altura, ¿no? Pero prefiero estar aquí en tierra firme. Ah, ¿ves esto? Espacio protegido. Esto es el parque, ¿cómo se llama esto? El parque natural de Alfos o algo así, allá hay un letrerito. Mira dónde tengo la naturaleza. Vivo en un sitio privilegiado, el mar a un lado y la naturaleza en el otro. Lo que pasa es que, claro, echas de menos eso a los centros comerciales y eso, ¿no? Ah, no. Aquí no sale. Bueno, esta es la avifauna costanera, es decir, fauna y aves de la costa del Garraf. Todos estos son los pajaritos que hay por aquí y las cositas que hay por aquí. Ay, mira, hay un gato. Entonces los patos están en el otro sitio, pero estoy esperando que se vaya esa gente para enseñaroslo. Entonces aquí tienes otro puente con más agua. Lo que pasa es que esta está estancada. Uy, esto está... Normalmente aquí también hay agua. Pero mira, mamá, madre mía, parece una selva. Entonces normalmente hay la misma agua que aquí. Pues la misma hay ahí. Pues nada, hoy no hay. Y entonces por allí ya está el parque donde está el picnic. Bueno, no sé si estará, porque ya te digo, hace tiempo que no vengo. Entonces ahí está el picnic donde la gente viene a hacer las fiestas de cumpleaños y todas esas cosas. Y luego pues hay un montón de arbolitos y tal. Y veis, ahora están todas las cuerdas estas para que no pases, para que estén por ahí los patitos sueltos. Pero están todos allí comiendo porque ha venido una pareja y les está dando de comer. Como venga el... Aquí hay un... Un segurata, ¿no? Un guardabosques. Aquí hay un segurata que se encarga de que la gente en bici se baje de la bici para pasar por aquí y vaya andando y de que los niños con la pelota pues no le hagan daño a los pajaritos y tal. Y entonces no te permiten dar de comer a los pájaros. No te dejan darle de comer a los patos porque dicen que la gente pues que le da chorizo y esas cosas que no tienen que comer. ¡Saluda! ¡Hola, Kuki! Es que es buenísimo. ¡Uy, que viene de comer patón! ¡Uy, Dios! El ataque de los patos. No, nos podemos dar de comer que está prohibido. Lo siento. ¿Ves? Están acostumbrados a que la gente venga y nos lleve de comer. ¿Me puedo acercar, Kuki? ¡Qué bonito que es! Es como un pavo. Pues sí, sí. Aquí están súper libres. ¿Eh, que son lindos? Se van. Como no les das de comer pues se piran. Por el interés te quiero, Andrés. ¡Ey, mira lo que me acabo de encontrar tú! ¡Cubermut! La fira de albermut y la aperitiu. ¿Qué te parece? El 22 y el 23 de septiembre y encima en el paseo marítimo. Mola mucho porque normalmente las fiestas aquí solo hacen la fiesta esa que os llevé el otro día, la feria. Una vez al año. Pero normalmente todas las fiestas y en este pueblo hay mucha fiesta y la hacen arriba en el pueblo. Esta vez lo van a hacer aquí en el paseo marítimo. O sea, que supongo que nos pondrán los tenderetes esos con los vermuts. Luego tú vas pides un ticket, ¿verdad? Pagas un ticket como la feria esta que os enseñé que pedías un ticket y te daban pues el frankfurt y el mojito. Pues supongo que será a base de vermuts y aperitivos. ¡Chachi! Mira, estos son los precios de las casas de por aquí. Los pisos rondan los 100.000 euros. Las casas los 200.000. Y a mi papá top interesado buscando casa. Porque a mi papá le gusta este tipo de casas. ¿Dónde está este? Mira, a este, mira. A este le gustan 700.000 pavos. ¿No has podido encontrar otra más cara? ¡Cuyón, chen! A esta le gusta a mi papá porque tiene un solar de 437.000. Pero solo tiene tres habitaciones. Y mi mamá porque aquí cada loco con su tema. A mi mamá le gustan más los pisos nuevos. Bueno, nos vamos a casa. que ya estoy cansada. Es que después de cuántos años lleváis casados? 50 años. Pues después de 52 años y no se discute, ¿verdad? No. Y tres de novio, 50 años. Bueno, pues nos vamos a casa que estoy muy cansada ya. Mira lo que le ha salido al árbol este. Me parece una seta. Mi mamá dice que son roballones. No sé, déjame que toque. Ah, es blandito. Es como una seta. No lo había visto nunca tú. Vale, ya estoy aquí. Mira que la vial me he puesto yo también. A ver, me lo he puesto para el vídeo, para que allí lo voy así. Este vídeo es difícil de hacer porque tengo que tener la puerta abierta mucho rato y mi nevera está haciéndome mucho el tonto. Pero bueno, que conste que yo normalmente no tengo la puerta abierta tanto rato, ¿eh? Lo hago por el vídeo, ¿vale? Pero que yo sé cómo hay que poner las cosas, ¿no? O sea, hay un manual de cómo tú tienes que poner las cosas. Arriba es el que enfría menos y es donde tienes que tener los yogurts. Abajo es el que enfría más y donde tienes que tener las cosas, pues la carne y eso, ¿no? Si tienes algo fuera del congelador que es donde enfría más y se conserva mejor. Pero, ya te digo, esto es un caos porque aquí, aunque tú lo quieras poner, tú vienes de comprar, ¿no? Y lo pones todo bien, pero aunque tú quieras poner los yogurts arriba, cuando venga alguien los sacará de arriba, cogerá el que necesita y volverá a poner el resto, no donde tú los has puesto arriba, sino donde él cree que va o donde a él le va mejor. Entonces yo ya dejo la nevera organizada tal como lo deja la gente, ¿sabes? Cada uno de aquí como lo deja, pues ahí lo dejo. Pues yo no puedo estar todos los días quitando y poniendo porque no les entra en la cabeza, ¿vale? Entonces, obviamente la que me lo pidió, que luego pondré tu nombre por aquí, cariño, si esperabas ver las cosas esas que tienen aquí, ¿no? Cosas que se compran para poner el embutido, las cosas esas que van colgadas o las testitas y tal, como ves, yo no tengo nada. Sí que tengo estas dos cosas porque cuando, esta nevera, cuando me compré la anterior, nosotros lo poníamos en bolsas, ¿no? Y el muchacho me dijo que no, que ves, mi mamá tiene la costumbre de ponerlo en bolsas. Y el muchacho que me vendió la nevera me dijo, no, compra chismes de estos y pon la fruta aquí. Pero vale, a que seguimos poniendo cosas en bolsas. Las cervezas, mis bonis y mis cosas porque mis pastas ahora en verano se ponen churretosas, entonces las tengo aquí. El té, que todavía no lo he probado. Mira, lo mismo lo voy a tomar el de melocotón. ¿Cuál es? Este, ¿cuál es? El negro. Este, ahora me tomaré este. Lo voy a sacar porque a mí tan frío no me gusta, pero de todas maneras no está muy fría. Mi nevera es que empieza a hacer otra vez la tonta, de verdad. Los huevos, que normalmente van aquí, pero hasta anoche yo tenía huevos aquí, lo que pasa que anoche hice tortilla de patatas y los gasté. Entonces esto lo tengo que poner ahí, pero por vacancia no los he puesto todavía, ¿vale? Las salsas y la mantequilla que suele estar ahí al final porque la solemos usar poco. La salsa César, que esta es la que yo compré para las ensaladas, pero me ha gustado mucho esta que me dieron en la Dietbox de mostaza y miel y entonces estoy usando más esa. Pero tengo que dejar esta más a la vista para que la vea mi marido, que a él le gusta también. Y la mermelada, las tengo separadas, porque como son iguales, a mí me gusta la mermelada de tomate, ¿vale? Pero, ¿ves? Mermelada de tomate, pero es igual que esta, de la misma pinta, del mismo color. Y entonces el niño se confunde y para que no se confunda tengo aquí apartada la de fresa. Los flanes, los yogurts y el zumito de mi niño. Normalmente los zumos no los guardo aquí, pero siempre ponemos uno para que es el que se lleva al día siguiente. Meloncito, que pronto dejará de pasar el melonero. Y por allí detrás está el ketchup, la mostaza, la mayonesa y el tomate frito, la leche de almendras, mía, que no me gusta, pero allí tengo un... ¡Ay, mira! Si hay una leche de avellanas allí, ¡porras! Y yo tomando leche de almendras, que no me gusta. Mi tomatito, este es el tomate que yo utilizo para el pan, y la leche semi-desnatada que utiliza mi papá y mi marido. Y las manzanas, los melocotones, los limones, los tomates y las peras. Y aquí, esto es una bolsa con boquerones que me tiene que hacer mi marido, que se los ha traído de la pescadería. La uva de mi mamá. Esto, porque no me caben todas las botellas aquí. Entonces tengo aquí... Porque no me caben las botellas aquí y verás tú, esta que la compré yo, pues hace nada, bueno, hace nada no, el año pasado, no me parece. Bueno, os llevé a comprarla. Esta altura que tiene esto no me permite estas botellas tan grandes que tiene la conchi. Entonces, las botellas así un poco más pequeñas sí, pero estas grandes no me caben, tienen que estar ladeadas. Entonces aquí tenemos... Pero vaya, normalmente esto está siempre lleno y al final acabo poniéndolas aquí igual. Esto es vino tinto, hoy vino tinto no, tinto de verano, el limón y esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, la lechuga de la nana que mi papá la ha apartado. Y luego en el cajón cero, este es el cajón cero que es el que tiene un poco más de frío, ¿no? Yo pepino por ahí, una hamburguesa que voy a hacer esta noche, el embutido, ¿vale? Todo lo que es el embutido y un paquete de manzanas que como no caben ahí, pues mi mamá las ha puesto aquí. Y es que ahora como ya compro cada día, ¿verdad? Pues... Y aquí pues un poquito de verdura, la ensalada, la lechuga de la nana, los pepinos, los pimientos, las zanahorias y esto qué es? Ah, y esto es media cebolla que tengo por aquí y las lechugas. Y entonces en lo que son las baldas o estanterías, pues tengo dos cruzcampo, o sea, en esta casa tiene que haber cerveza a la fuerza, entonces tengo dos litronas de cruzcampo, esta está a la mitad, esta está sin abrir, tengo un gazpacho porque a mi marido le gusta mucho el gazpacho para cenar, un mosto y mi papá le encanta el mosto y a mi niño le encanta la horchata, ¿vale? O sea, esta soy yo, mi marido, mi papá y mi niño, mi mamá bebe té. Y entonces estos salchichas que siempre tengo salchichas, los bichos de mi marido, las lindillas estas, las aceitunas de papá, el otro té que tengo por aquí, más mayonesa, porque aquí se come mucha mayonesa y la salsa. Y aquí pues esto, el chocolate de papá, el queso rallado, el queso en lonchas y esto de abajo, ¿qué es? Pues más queso en lonchas, ¿no? Sí, tengo mucho queso. Aquí está el Bobril, a ver si hago recetas para ponerlo, estos son medicamentos, esto que me va muy bien para cuando hago pues cosas a la plancha, le da un gustito muy bueno, aunque lleva soja, la mermelada de tomate y esto es, eso que se le echa los berberechos y todo esto, mi maple joe, que afortunadamente ya lo ven en la conchi también, mi maple joe y el ajo en polvo que lo guardo aquí para que no se haga, para que no se apelotone. Y esta es mi nevera, chiquilla, un viernes, claro, hay que ver, es la diferencia de verla un lunes a verla un viernes, ¿verdad? Pero hoy viernes esta es mi nevera. Bueno, pues ves, yo la compré, no frost y todo eso y mira, hace hielo. Entonces, voy a volver a llamar al muchacho que venga porque me dijo que en agosto no se podía porque hacía mucho calor, voy un poco deprisa para no tener esto tanto rato abierto. Entonces me dijo que en agosto no se podía medir porque hacía mucho calor y tal, ahora ya no hace tanta calor y lo voy a llamar para que venga. Pero vaya, básicamente actualmente como ahora ya no voy al Lidl y tal, pues tengo las lasañas y eso que compré, hamburguesas, congeladas y ya los polos del niño, estos de coco al final, el de coco vegetariano, al final se los está comiendo el niño. Pero estos, todos los polos del niño, y aquí, pues lo que una tiene congelada, la ensaladilla, los nuggets, yo no los saco del paquete porque normalmente cuando utilizo, utilizo un paquete entero, entonces no los saco. Los guisantes, los nuggets y por ahí abajo tengo los pimientos del piquillo y lo que son croquetas y todo eso. Y entonces aquí también tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los San Jacobo, aquí tenemos embutido, que lo tenemos congelado, porque si no se echa a perder en esta nevera, de verdad, entonces este es el embutido que dijéramos que se lleva el niño al trabajo, entonces lo sacas por la mañana un ratito antes y enseguida se pone bien. Y más croquetas y más empanadillas y aquí, aquí tengo, ay, ¿cómo se llama esto? Embutido, pero el embutido que le echo a las ensaladas, así lo tengo congelado y es mucho más fácil de cortar luego y además le da fresquito a las ensaladas y un poquito de merluza congelada que bocada. Chiquilla, qué cansancio de estar agachada. Pues esa es mi nevera, como ves, nada de organización, de hecho, yo es que ya te digo, no tengo organización en ningún punto de mi vida, soy muy desorganizada, soy una persona bastante caótica, pero bueno, esta es mi nevera y este es mi congelado. Creo que más o menos casi todo el mundo lo debe de tener así, ¿no? Yo por lo menos las amigas que conozco más o menos tienen la nevera así, a no ser que sean pues de estas que ya tienen unas casas un poco más guay y tienen su nevera de dos puertas, ¿no? Entonces ya pues en una tienes todo el congelado, no es lo mismo tener el congelado ahí amontonado que en un de estos con sus estanterías y tal, pero vale, si tienes una nevera medio normal, creo que la tenéis así, ¿no? De todas maneras, si queréis mandarme fotitos de vuestras neveras yo encantada de ver vuestras neveras por dentro y bueno, me voy a ir porque ya es muy tarde tengo que trabajar un poquito hostia, no he publicado el vídeo y tú, son las dos de la tarde acabo de llegar fíjate desde que me fui eso, que voy a publicar el vídeo y pues ya nos venimos mañana con ¿qué íbamos a hacer mañana? Ah bueno, la que me ha pedido lo de la nevera que no sé el nombre pero te lo pongo por aquí esto, muchísimas gracias cielo espero que te haya gustado mi nevera cualquier cosa que necesites más, yo te lo enseño y eso, que venimos mañana con el vídeo del ictus mañana hablaremos del ictus me pondré un poco serio y hablaremos del ictus ¿vale? nos vemos mañana os quiero mucho bye